Las manos están expuestas a agentes externos como viento, frío, solo calor. Lavarlas a menudo, tareas domésticas como fregar o trabajar en contacto con productos químicos las estropean muchísimo. Las manos están mucho menos lubricadas por las glándulas sebáceas y sudoríparas que la piel del resto del cuerpo. Por eso las agresiones externas les afectan especialmente y es fácil que sin cuidados la piel. Con el tiempo se vuelva áspera y aparezcan durezas y callosidades. Además, las uñas se vuelven quebradizas y espesas y se llenan de manchas. Para hidratarlas no te apliques cremas grasas, aplícate estos remedios naturales. Cómo hidratarlas con una mezcla de aceite de oliva y un poco de limón. Hidratación por dentro 1. Agua. Bebe abundante agua, 1,5 a 2 litros al día. Evita el alcohol y el tabaco que resecan la piel. 2. Vitaminas A y C Toma alimentos ricos en vitamina A, lo de color naranja, y C, cítricos y de color verde. 3. Vitamina E. Apúntate a los cereales integrales por su alto contenido en vitamina E.4. Omega 3, 6 y 9, nutre la piel con alimentos ricos en omega 6, aceite de borraja, semillas de sésamo y, de onagra, omega 9, aceite de oliva, y omega 3, pescado azul, mejillones. Hidratación por fuera 1. Aceite El aceite de alelí, el aceite de oliva y el jugo de dátiles son muy efectivos en el cuidado de las manos, y más si se añade canela, hinojo, cardamomo y almizcle. 2. Clara de huevo ¿Tienes las manos secas y con grietas? Aplica sobre la mano media clara de huevo dos veces al día y frota suavemente. Puedes repetir esta operación todos los días hasta que desaparezca la sequedad. 3. Aloe vera Pela unas hojas frescas de aloe vera y frota directamente en las manos. También puedes utilizar una crema de aloe para aplicar dos veces al día. Mañana y noche Aportará gran vitalidad a la piel para que se renueve eliminando las grietas y protegiendo de posibles infecciones. 4. Crema de leche y almendras Para elaborar la crema, machaca 6-8 almendras, vierte un vaso de leche templada, mezcla bien, deja reposar durante 12 horas removiendo de vez en cuando, cuela el líquido y consérvalo en un frasco hermético en el frigorífico. Por la noche, aplícate un poco de crema en las manos, cúbrelas con guantes y a la mañana siguiente lávatelas con agua templada. 5. Crema de avena y almendras Para elaborar la crema, mezcla dos cucharaditas de harina de avena, y otras dos de aceite de almendras hasta que quede una crema. Aplícala durante de 20 a 25 minutos sobre la piel, y después retírala sin frotar con agua tibia. Si tus manos están muy secas, agrietadas y con asperezas puedes dejar la crema toda la noche y retirarla a la mañana siguiente. 6. 8. 20. 21. 22.